Hacemos un alto en la marcha inexorable del reloj y nos adentramos en los años dorados. Tírale un par de monedas a la rocola del tiempo. Y como Caín vagó, ya él no podía volver, solamente podía ver ciertos predios terrenales. Si solo habían animales, ¿en dónde encontró mujer? Besos y canciones de Panamá. Panamá, 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 Panamá. Panamá, Panamá. Panamá, Panamá. Cuenta la historia sagrada. En los libros no está escrito. Hay un proverbio infinito de una décima encantada. Panamá, Panamá. Panamá, Panamá, Panamá. Panamá, Panamá. Panamá, Panamá. 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 ¡Eh! ¡De Génesis te refiero! ¡De Génesis te refiero! Que Adán y Eva quedaron, solo y juntos se provocaron a ser su hijo tercero. Pero preguntarte quiero, ya que no puedo entender, si no existía otro ser humano en cierto confín, si solo estaba Caín, en donde encontró mujer. ¡Eh! Después que Adán regresó, después que Adán regresó, conoció a su hermano ser. Y como lindo mujer, a la madre enamoró, y con ella se acostó, más el Dios lo maldijo, agarrando un crucifijo. Caín, como estaba escrito, como un hijo maldito, con su madre que bendijo. ¡Eh! 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 ¡Más tarde la Biblia, esposa! Más tarde la Biblia, esposa, que Caín un día quedó en la ciudad que fundó y en donde encontró a su esposa. La que le dijo dichosa, a Caín Mundia un ser Gracias a Dios al hacer, viene de un fruto profundo Y si habían cuatro en el mundo negro, en donde encontró mujer Hoy tengo explicación Mas no quieres comprender que la única mujer Fue digna de admiración Era Eva, que emoción, la que siempre alumbró Adán no se preocupó Que le dijo, dando orgullo, al ver su grande mentirio Con su madre se acostó Cuenta que además lo criaron Cuenta que además lo criaron Y gracias a aquella unión Y debido a ser varón, ellos se felicitaron Y después que nos miraron El niño empieza a crecer Se encuentra un divino ser La esposa se encontraría Si otra familia no había En donde encontró mujer Aquel niñito sin fin Aquel niñito sin fin Es como Dios lo bendijo A Samante le predijo Era de Eva y Caín Nos diremos Para mí En los libros Donde nada Donde dicen Como nada Para los puestos de mente Y dicen más adelante Desde la historia sagrada ¡A를 dston mentioned ¡¿A eso se Catalunya est impartでしょうし吗?! ¡Aaheen! ¡Aaah! 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 ¡Let uit G Gibbs Hiddies D�� ¡Aaah! No es que yo me he empecinado No es que yo me he empecinado Y no soy un ignorante Pero conocer bastante es algo que me encantaba Pero para el inusado que dice que ha de leer No ha sabido comprender Lo Biblia que especifica Ni la propia Biblia explica En donde encontró mujer En el pecado yo me pido Y el pechado prometido de la madre con el hijo El mismo Dios en olvido hable bien y sonido Y el perruño tan querido de su mente lo bomba Y a veces como por el hijo le va a suceder Que se van a perder como Sodoma y Gomorra El solitario...